Mis queridos hermanos, continuando con nuestra serie, mi meditación de la noche, hoy vamos a escuchar y a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Escuchemos. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló, diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¡¿Por qué dudaste?! En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, ¡En verdad, tú eres el Hijo de Dios! Mis queridos hermanos, vamos a preguntarnos cada uno en nuestro interior, ¿Qué me dice a mí hoy la Palabra de Dios? ¿Qué intenta decirme el Señor? Señor, hermanos, hoy, más que pensar en las grandezas de Dios, de poder caminar sobre el agua, vamos a aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar con esto que sucedió, aquellos hermanos nuestros que pudieron conocer a Jesús siendo hombre verdadero aquí en medio de los hombres. Y como bien nos narra este pasaje bíblico, podemos ver aquellos discípulos que iban camino a la otra orilla y el viento y las olas se habían puesto cada vez más fuertes porque iban en contra. Jesús, que todo lo ve, que todo lo conoce, incluso lo que guarda nuestra mente y nuestro corazón, se dirige hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos ven a un hombre caminando sobre el agua, ellos no saben quién era y se asustan pensando que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les habla y les dice, calma, soy yo, no tengan miedo. Y hoy a ti y a mí nos lo está diciendo el Señor, no tengan miedo. Y aunque cuesta, porque muchas veces todos decimos, es muy fácil decirlo, pero soy yo quien lo estoy viviendo. Pero antes de llegar a la conclusión final, vamos a seguir escuchando, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude a que esta enseñanza penetre verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón. fíjense que cuando el Señor dice, calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro, que era el líder de aquellos doce, habla a aquel hombre y les dice, y le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Imagínense la duda siendo los doce que lo habían visto ya haciendo grandes milagros, haciendo cosas que ningún hombre había hecho jamás. Y aún ellos dudaron. Y más que dudaron, hermanos, imagínense y reflexionemos sobre el tono con el que Pedro se atreve. Si eres tú, ordéname a caminar sobre el agua. Cuántos de nosotros tantas veces hemos tentado al Señor y hablado con esa altivez y con esa soberbia y con esa arrogancia porque es el propósito de Satanás que seamos irrespetuosos con Dios, que dudemos de su palabra, que dudemos de su promesa, que la soberbia que es la ponzoña del diablo así como lo es la envidia y es la maldad y es el egoísmo cuyo propósito es justamente herir el corazón de nuestro Señor para que nosotros en esa mentira diabólica nos enojemos y nos apartemos de Dios con el único propósito de que dudemos pero para qué para que perdamos la promesa de Cristo porque la promesa de Cristo que es la promesa de nuestro Padre es que con la fe podremos ver la gloria de Dios que no dudemos y vamos a seguir ¿qué le respondió Jesús cuando Pedro se atrevió a decirle mándame a ir sobre ti a mándame a ir hasta ti caminando sobre el agua? Pedro pudo comenzar a caminar sobre el agua ¿qué nos dice esto? cuando creemos en Dios grandes maravillas van a ocurrir pero Pedro cuando sintió que el viento comenzaba a estar un poco más fuerte tuvo miedo ¿y qué le pasó cuando tuvo miedo? comenzó a hundirse porque entonces allí lo invadió la duda y cuando hay duda ahí la acción de Dios es como que la conexión entre Dios y nosotros cuando no hay fe se cae tenemos que entenderlos con palabras sencillas cuando Pedro dudó comenzó a hundirse ¿qué nos está diciendo el Señor? si dudas no voy a poder actuar sobre ti en tu favor en medio de tu angustia y de tu necesidad ¿cuántas veces dijo nuestro Señor Jesús a Marta la hermana de Lázaro que no podía comprender lo que el Señor le decía cuando le dijo muéstrame en dónde lo han puesto Señor pero es que tiene cuatro días de que lo sepultaron ya está descompuesto y huele mal ¿qué dijo el Señor a Marta? Marta te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y hoy mi hermano te lo dice a ti y me lo dice a mí no dudes no dudes que el temor no te invada porque entonces pierdes mi gracia y me quitas la posibilidad de hacer en favor tuyo las grandes maravillas que mi Padre quiere que haga en ti sin embargo a pesar de que Pedro dudó y tuvo miedo ¿qué dijo Jesús? ¡qué poca fe tienes! ¡qué poca fe tienes! ¿por qué dudaste? ¿tú no ves que cuando dudas ya pierdes mi gracia pierdes todo cuanto puedo hacer en tu favor hoy hermano hermana es a ti y es a mí porque todos sufrimos y todos somos acechados no permitas que nada ni nadie a pesar de la peor tempestad jamás te pueda arrebatar la confianza en Dios yo les quiero agregar esto y vamos a usarlo y vamos a usarlo en nuestro favor ustedes creen que si la Santísima Virgen María hubiese dudado de Dios solamente vamos a imaginar el sufrimiento de María que no se compara con el nuestro María 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 si sabía que Jesús era el Hijo de Dios porque se lo había revelado el ángel y María vio condenar a su hijo siendo inocente sin haber hecho nada malo más que hacer el favor a muchos hombres y mujeres de aquella época sanándolos llenándolos de amor haciendo las grandes maravillas que nadie había hecho en la historia de la humanidad y ver María a su hijo siendo condenado a 40 sotes donde bien dice la palabra que ya no tenía aspecto de humano de lo desfigurado que había quedado y luego verlo cargar aquella cruz en aquel cuerpo destrozado a pleno mediodía camino al Calvario para ser crucificado por la maldad del hombre y aquellos hombres de la época tristemente el sumo pontífice de la iglesia el que estaba llamado a hacer cumplir la ley de Dios y la de Moisés que es la ley de Dios no matarás se atrevieron a matar injustamente al Hijo de Dios lo matamos vino del reino de los cielos se convirtió en hombre sin necesidad porque él pudo haber llegado de la forma que él hubiese querido pero se decidió así la voluntad de nuestro Padre venir hecho hombre y terminamos matándolo de la forma más cruel a un hombre que sólo supo hacer el bien y no se ha leído nunca que María dudó o renegó o protestó a Dios y hermano es aquí lo que tiene que movernos a reflexionar que a pesar de la tempestad y de la enfermedad y del dolor y de la traición y de la soledad y de la angustia y del miedo que nos puede acechar que nos despierte el llamado de Dios a no temer porque fíjense que cuando el Señor le tendió la mano a Pedro y volvió a la barca la tempestad pasó que nos está diciendo la tempestad es para medir nuestra fe justamente probar nuestra fe en medio de la prueba es como un examen que estás pasando cuando estás en un momento difícil en un momento tormentoso que sientes que todo lo pierdes que la alegría se va y que la vida se pierde es allí donde más tenemos que confiar en el Señor porque aunque la muerte nos arrebatará la vida nos espera una nueva la muerte no es más que el paso de esta vida mortal a una vida eterna y si creemos en Cristo porque vamos a dudar de su palabra eso es lo que Satanás quiere que cuando estemos atravesando la prueba nos dé miedo y cuando intentamos marchar en forma correcta creyendo van a haber otras pruebas así como el viento se enfureció en ese momento que Pedro comenzaba a caminar Satanás no puede aceptar de que comenzamos a creer en Dios y se arrecian las pruebas y Cristo nos invita no temas siempre estoy estaré a tu lado dice la palabra aférrate a Dios resiste al diablo y este huirá de ti hermano hermana te acompaño en tu pena y en tu dolor pero por fuerte que sea aférrate a Dios todos todos un día todos un día vamos a morir unos primeros y otros después pero nos espera una vida nueva que es la que tenemos que ganar tenemos que creerlo para ganarla tenemos que confiar en Cristo para no perecer y a pesar de la fuerte de la tormenta a pesar de lo fuerte de esa tempestad que muchas veces pensamos que no la vamos a superar si creemos nos vamos a sujetar fuerte de esa mano de Dios y vamos entonces a poder ver su gloria y el sol brillará de nuevo y siguiendo con el caso de la Santísima Virgen la escogida por nuestro Padre nada más y nada menos que para ser la Madre de Jesús su Hijo el que nos revelaría esa promesa de una vida nueva el que vino a sufrir para que nosotros lo pudiésemos ver levantarse de la muerte porque si no lo vemos no hubiese creído aquel pueblo si Tomás estando con él que dijo hasta que no meta mis dedos en su costado y en las llagas de sus manos y de sus pies no voy a creer cuántos Tomás hoy y María por haber creído porque no se escuchó nunca que María dudó lo que ningún humano pudo haber pensado ni siquiera por esa confianza de María en Dios pudo abrazar a su Hijo nuevamente después de haberlo morir en una cruz y haber estado tres días en el sepulcro lo abrazó y lo vio gloria a Dios aleluya hoy hermano hermana vamos a gozarnos en esa promesa de Dios vamos a a procurar esforzarnos que nuestros días no pasen solamente pensando en las cosas del mundo que podamos prepararnos para soportar la prueba y aún en medio de la adversidad creer a pesar de que Pedro le dijo camina y el viento se arreció y Pedro comenzó a hundirse ahí gritó sálvame señor y Jesús no demoró al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo que poca fe tienes porque dudaste y apenas subieron a la barca pasó la tempestad hermanos vamos a confiar vamos a creer vamos a gozarnos en la promesa de Dios y vamos a vivir de rodillas en la oración porque el Señor nos invita a orar sin cansancio sin desanimar a tiempo y destiempo pero los pueblos no quieren orar porque se sienten merecedores de que Dios tiene que darme Dios tiene que darme Dios nos prometió pero Dios nos ha dicho para alcanzar la vida nueva esta y estos son los pasos y el camino estas son las reglas del juego es así como se gana el cielo confía ese es el llamado de Cristo hoy a que confiemos que Dios nuestro Padre en su inmenso amor sea piedad de nosotros y nos conceda el don de la fe que te pedimos a ti oh Dios junto a tus santas bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo